Luego de la lluvia, el sol reclamó su lugar sobre el cielo de pasto y el 6 de enero de 2022 brilló con imponente luz. Con todo el esmero y la pasión que los envuelve hasta último minuto, los maestros creadores de disfraces individuales, comparsas y carrozas de imponentes tamaños, realizaron con sorprendentes técnicas y evidentes habilidades manuales el montaje de cada figura que se posó a lo largo de este denominado pasaje de carnaval. A la nueva senda, a este nuevo camino trazado para disfrutar del Día Magno, llegó una procesión festiva. En esta auténtica versión inédita, el desfile estuvo a cargo de la gente y los maestros y maestras estuvieron a cargo del tiempo de la espera. Por la calle pasó una muestra de la familia Castañeda. Desde una tarima y en algunas esquinas sonaron los aires de las murgas andinas y de vientos. Hubo baile y de menor a mayor fue incrementando la presencia del juego, el infaltable y siempre divertido juego de espuma carnavalera y talco por montones. Ese polvo que cubre la ciudad de una nube que nos recuerda que la fiesta está más viva que nunca. El asombro no se hizo esperar. Fotos por aquí, selfies por allá, retratos más acá. Una con el maestro, otra con la carroza, una con los zanqueros, otra imagen junto a los artistas. Junto a ellos, los auténticos protagonistas de esta celebración. Este histórico 6 de enero inauguró la historia de esta versión distinta, algo extraña, pero necesaria forma que adquirió el carnaval 2022. Desde hoy hasta el 10 de enero, esta calle vestida de majestad carnavalera será el escenario para disfrutar de una manera nueva, como nunca se había hecho la relación entre el público y la magia artesanal. Para cerrar la fiesta, los artistas nariñenses, nuestros músicos, tuvieron lugar preferencial en las tarimas donde la rumba, de nuevo el juego y todo el baile pendiente, cobró la factura guardada después de un año de emociones acumuladas. Así pasó este 6 de enero, así se vivió este día magno, soleado, divertido y juguetón, con la emoción a flor de piel. Lo dijo la gente, lo expresó hoy, por mañana y por siempre. ¡Que viva el 6! ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva Pasto Carajo! ¡Gracias por ver el video!